La oposición venezolana convocó a una movilización el 12 de octubre para exigir un referendo revocatorio presidencial en 2016. Una respuesta al calendario presentado por el Poder Electoral que apuntó para finales de octubre la recolección de cuatro millones de firmas necesarias para hacer la convocatoria y para entre febrero y marzo de 2017 la eventual consulta. Aunque los opositores ganaran el referendo en esa fecha, no podrían forzar elecciones anticipadas y Nicolás Maduro sería reemplazado por su vicepresidente. La oposición acusa al árbitro de servir al chavismo y colocar obstáculos para retrasar el proceso, que consideran urgente ante una crisis económica cada vez peor. Enrique Capriles recuerda que tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, el Consejo Electoral organizó elecciones presidenciales en alrededor de un mes, aunque sin la tarea de revisar millones de firmas ciudadanas. El anuncio del ente comercial dejó ver fisuras en la oposición, históricamente dividida. Mientras unos defienden seguir adelante pese a las condiciones del organismo, otros piden la desobediencia civil y tomar las calles.